Bien, a pesar de que en estos últimos partidos quizás no tuvo los resultados que habían tenido a lo largo del torneo, pues ya estando en la liguilla, ya la situación cambia, ya estás peleando por una situación más trascendental, que es buscar llegar a la liguilla, perdón, a la final y buscar ser campeón. Y más cuando las cosas resultaron bien, cuando fuiste protagonista de todo el torneo, entonces la obligación es mayor todavía. Entonces, es esperar que para todos los que nos importa lo que es el equipo, las cosas salgan bien, por toda la afición y bueno, si han hecho un buen trabajo durante todo el torneo, sin duda que ya estando en la liguilla y sabiendo lo que se juegan, que es muy importante, pues las cosas van a salir de una buena manera. Sí, o sea, más que nada por el tema del funcionamiento en cuanto al conjunto, quizás no tanto en situaciones individuales, pero en cuanto al tema de jugar en equipo y todo eso, pues se han manifestado de una buena manera y eso al final de cuentas es lo que vale, el buen entendimiento que tengan y bueno, en este caso el compromiso que puedan llegar a adquirir todos en la búsqueda final que es un campeonato. Sí, y más aún cuando tienes la oportunidad de encontrarte con muchos amigos más que nada y eso al final de cuentas es lo que interesa más, el hecho es, vaya, falta mucho, pero al final de cuentas es gratificante poder recordar muchas cosas que vivimos acá.